Que bien, que bien, ya estamos cerca La verdad es que tengo algo de hambre Oye, Mai ¿Qué? Enseñamela, que todavía no me lo has enseñado ¿El qué? ¿El rabo perruno? ¡No! ¡La estrella! ¡Oye! ¡Oye, niño! Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no ¿Por qué quieres ver mi estrella? ¡Es mía! ¡Déjamela! ¡Me la quieres quitar, Trollino! ¡No! ¡Que es mi estrella, que no la vais a ver! Oye, te estás poniendo un poco paranoico, eh ¡No! ¡Me la queréis robar! ¡Es mía! ¡La voy a guardar! ¡Es mi estrella de los tesoros! ¡Déjamela! ¡Que soy tu dueño! ¡Fírate de mí! ¡Que no! ¡Que te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi cuarto! ¿Qué crees que lo has pasado, Timba? No sé, es un amaricioso No me deja verlo Está muy raro ¿Le pasa algo? Yo lo conozco de toda la vida Y no sé que le pasa algo Pues a lo mejor eso no es bueno para él, eh ¡Oh! ¡Qué bonita es! Es que brilla un montón Nunca permitiré que me la quiten Creo que ya se han ido A ver... ¡Trolli! ¡Trolli! Vale, te voy a guardar... ¡Aquí! La verdad es que me ha dado algo de hambre ¡Trolli! ¿Qué? ¡Que ya no te odio! ¿Dónde estás? ¡Tengo hambre! ¡Hombre de la calle! ¿Traes comida? Tengo hambre ¿Qué es? Eh, no, pues vamos a la cocina ¡Wiii! ¡Trolli! Falta mucho Tengo hambre ¿Hambre? ¿Quién ha dicho hambre? ¿Estás con una lenteja? ¡Oh! Hola, abuela de Timba, sí Una lenteja, la verdad es que me gustaría mucho ¡Sí! Venga, pues yo te lo voy a hacer Pero te lo hago en mi casa Que tengo allí los pucheros Y tú preparado, ¿vale? ¡No puedo irme! ¡Tengo que vigilar una cosa! ¿Qué? ¡Que, que! ¡Métete en tus asuntos! ¡Ya no quiero tus lentejas! ¡Fuera! ¡Gradio! ¡Fuera! 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 ¿Qué manera son esas de tratar a la abuela? Estoy protegiendo la casa, trolli ¿De qué? Si es la abuela de Timba, no pasa nada ¿Y qué? Los perros protegemos el hogar Un perro malo ¿Eh? ¿Por qué? Vete a dormir Que no, que no quiero Que sí, vete Vamos, que tienes que descansar Que te veo muy raro Vale, pero no te acerques ¡Soy a mi habitación! Bueno, vale Ya me quedo aquí en la cocina Tomándome un café ¡Ay! ¡Gradio! ¡Muy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gradio! ¡Suscríbete!